Repenish Serum DS5 Skincare ¿Tienes la piel seca pero además sensible con rojeces e incomodidades? Pues esto te interesa y mucho. Este serum orgánico con bioretinol natural brinda cuidados intensivos a la piel seca, llena de bioactivos naturales de los cuales vamos a destacar el aceite de espino amarillo que es muy rico en omega 7, omega 3 y beta caroteno. Mejora la elasticidad de la piel, hidrata sin ser aceitoso y reduce también el enrojecimiento. El aceite de rosa mosqueta de alta altitud es una gran fuente de bioretinol natural conocido como vitamina. Seguro que te suena un montón el retinol. Ayuda a aumentar el recambio celular a que se acelere y reducir así la apariencia también de las cicatrices. El resultado es una piel lisa sin imperfecciones. Y por último destacamos los lípidos biomiméticos que no son más que un complejo de aceites diseñados para ayudar a reparar la barrera cutánea y retener así la humedad para mantener siempre esa humedad dentro de la piel. Di no a las incomodidades de una piel seca. ¿Qué beneficios tiene para tu piel este serum? Pues es capaz de incrementar la hidratación hasta un 30% después de 4 horas de su aplicación. Es el resultado para una piel más que jugosa. Restaura y protege la barrera de la piel evitando los signos del envejecimiento prematuro. Ya sabéis que una piel extremadamente seca hace que las arrugas se vean todavía muchísimo más tanto en las líneas de expresión como en las arrugas más profundas. Si tenemos nuestra piel bien hidratada, se reduce muchísimo la visibilidad de las arrugas. Vamos a tener también más elasticidad y firmeza en una semana de aplicación. Siempre y cuando lo apliquemos mañana y noche. Cuida de tus marcas y de tus cicatrices revelando una piel lisa, más joven y luminosa. Con este serum notarás tu piel protegida y sentirás la hidratación durante horas. La vas a sentir, la vas a notar, pero no se va a ver una piel aceitosa. ¿Cómo usarlo? Pues vamos a usarlo mañana y noche solo o bien con tu crema hidratante, lo que tú prefieras. Gracias a su fórmula no grasa lo puedes utilizar debajo del maquillaje. No habrá ningún problema. Todavía va a ser positivo para así fijar mejor el maquillaje. Con lo cual solo nos queda deciros que es sorprendente y apetecible. Así es Rebredicero.